Durante el 2014 se exportaron en productos agrícolas guatemaltecos 177 millones de dólares hacia Centroamérica. Derivado de la importancia de este mercado para la generación de negocios de micro, pequeños y medianos productores regionales, AGEXPORT realizará en el 2015, en el marco de la plataforma agrícola AgriTrade, tres agroencuentros centroamericanos. El gerente de la División de Desarrollo de AGEXPORT, Iván Buitrón, comenta que estos eventos tienen como objetivo incrementar la oferta exportable, diversificar productos y desarrollo de capacidades para los productores. Bueno, los agroencuentros es una modalidad que AGEXPORT ha venido utilizando a nivel nacional para preparar oferta productiva y negocios que culminan en la feria de la AgriTrade. Ha sido una actividad sumamente exitosa, por eso las vamos a hacer en Centroamérica, una en Honduras, una en Nicaragua y una en El Salvador, para consolidar oferta local y regional, para que los empresarios conozcan también oportunidades que se abren a nivel centroamericano y para que pequeños productores centroamericanos puedan encontrar oportunidades de negocios también a nivel regional. Por medio de una alianza entre AGEXPORT y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, se realizarán los agroencuentros en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta iniciativa nos la está apoyando el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, el FIDA, con quien ya tenemos una alianza para el tema de acceso a mercados con pequeños. Estamos sumamente contentos porque ya vamos viendo más clara una plataforma regional centroamericana de acceso a mercados, donde Agritrade ha abierto el camino y la oportunidad para que esto sea más grande. A decir de Buitrón, en los agroencuentros centroamericanos se impartirán una serie de temas sobre buenas prácticas agrícolas, demanda de productos, entre otros. En los agroencuentros vemos un poco los principales aspectos de la cadena y abordamos el tema de cómo hacer compra en escala para aprovechar mejores precios, qué proveedores hay, cuáles son los productos que son permitidos por los mercados. Y pasamos por todas las etapas de la cadena tratando de que la experiencia empresarial pueda ser trasladada a los pequeños productores. El próximo 21 y 22 de mayo se realizará el primer agroencuentro centroamericano en El Salvador y contará con la participación de 100 pequeños productores quienes darán a conocer su oferta agrícola a compradores de la región. Por un país exportador, AGEX por hoy.